¡Gol! De gimnasia de Jujuy, el hombre de Tandil, Facundo Callejo, malas a día de Castro, apareció en el once, ganó la posición y adentro lo gana gimnasia a los nueve minutos treinta del primer tiempo, lo analiza, reflexiona, comenta en la pantalla de fútbol para todos, Ezequiel Fretes. Habíamos hablado de la desconcentración defensiva del equipo visitante, del conjunto de Leo Madelon, durmió Evangelista, allí le comió la espalda a Callejo, se fue mano a mano con Castro que esta vez salió muy apresurado a destiempo, allí está como le gana la espalda a Sánchez y Evangelista duerme, mala salida de Castro, buena definición de Callejo que convierte el segundo gol en el campeonato, uno a cero gimnasia y la alegría de Siacua de Ameli porque empieza a descontarle al Docibi de Mar del Plata y al Mirante Brown.